Mis amigos, debemos seguir los pasos de la justicia minuto a minuto, hora por hora, porque los jueces hablan por sentencias. Fíjense cómo se derrumbó el juicio de los tucanos, ahora nadie está acusado, todo el mundo es limpio. Nadie es culpable, así de simple. Pero ahora tenemos que tampoco en el caso de un hombre que cometió un abuso incalificable contra una mujer, el abusador de Banín, que la tiró al suelo, la golpeó y esto causó un escándalo, tuvo prófugo. Alexis Villalona se convirtió en un caso nacional y terminó entregándose a la justicia y sometido a juicio. ¿Qué pasó? Primero, lo soltaron supuestamente con una garantía económica cuando tenía orden de cohesión y tres meses de prisión. Y después de eso, un juez acaba de ordenar su libertad y descargarlo de toda responsabilidad. Al parecer, aquí ha habido un entendimiento entre él y la mujer, que era víctima de sus abusos, en un hecho que demuestra cómo también se hace el abusado, se hace cómplice de su abusador y terminan haciendo arreglos con situaciones que no deben tener arreglos económicos extrajudiciales porque denigran a la mujer, denigran a la justicia. Y esto es lo que ha sucedido en este caso. Alexis Villalona es un héroe ahora y salió en libertad por una sentencia de un juez que sin más acá ni más allá disolvió el caso. ¿Qué quiere decir esto? Estamos frente a otro hecho repudiable que demuestra a todo lo que se presta el sistema judicial de la República Dominicana. No hay fronteras para tomar cualquier decisión, por aberrante que sea, por denigrante que sea, siempre aparece un juez que hace que las cosas salgan como le convenga, los intereses más espurios. Eso demuestra que estamos frente a una justicia todavía podrida, todavía completamente inservible, una justicia que necesita sanearse, transparentarse y sacar de allí a los jueces corruptos, a los representantes fiscales que fabrican todavía expedientes falsos. Y ya ustedes vieron los otros días cómo también pusieron en libertad a los acusados, a los policías acusados de ponerle droga a una barbería en Montecristi. Es por donde quiera, sentencias ayectas, sentencias perversas. Esto es increíble. Tenemos un poder judicial podrido, señores. No se lleven a engaño. Y esa maquinaria la montaron los pasados presidentes Leónel Fernández y Danilo Medina y la quieren perpetuar porque ese es el servicio que ellos quieren dejar. El legado de ellos es una justicia podrida. Por eso hay que respetar lo que ellos hicieron hasta que llegue un momento en que se sané ese poder judicial del Estado y haya sentencias dignas de mayor respeto. Sigamos sufriendo un poco hasta que llegue la hora de la verdad. Compadre, pero según el planteamiento que usted plantea, estamos al frente de Trujillo sin Trujillo. Lo que usted está planteando. La trujillización montanúa. No Trujillo sin Trujillo. Y que la justicia y todas las decisiones no se van a realizar en el país porque están en manos de Leónel y de Danilo Medina. Entonces el país estará jodido mientras ellos respiren. Pero sin embargo, en el caso de Baní, en el caso de Alexis Villalona, el juez de la instrucción de la provincia Penabia, en el caso de Baní, que es la capital de esa provincia, Argelis Rojas Espinal, decidió no enviar a juicio de fondo a Alexis Villalona en el caso de Santa Arias. Y acordemos todo el escándalo de enero que pasó, que la gente no quiso ni siquiera disfrutar de la entrada de este año por todo ese berrinche. Cuando choca la pasola en la esquina, sale con la pistola, la ala por lo moño, el hombre se sale huyendo. Luego dice que estaba asustado, que tenía problemas. La muchacha sale gritando, vuelta loca y sin idea. El caso ella no somete. Posteriormente la muchacha dice que ella estaba nerviosa y que es tensa y que para evitar problemas del corazón prefirió retirar la querella. Qué bueno. Sin embargo, ya este caso, al no llevarlo a juicio de fondo, acuérdense que la agarra al preso, le pone la orden de coerción, luego que se clumpen, van a un juicio preliminar para determinar la culpabilidad o no. Ahí el juez, Aracelis, dijo que ya el caso se cayó. El caso posiblemente sea engavetado siempre y cuando el ministerio público no apele la sentencia. Y justamente el fiscal Ángel Darío Tejada ha dicho que va a recurrir la sentencia, la va a apelar porque dice que eso es un caso de interés público. El que la muchacha haya retirado, que ya tiene un negocio, una pulpería, eso no implica. Pero ahí vemos nuevamente cómo la justicia en los pueblos se aplica porque ahí la cosa es peor, porque todo el mundo se conoce, el compadre, la comadre y se van a negociar. Eso a simple vista, si nosotros imputar, señalar, es un negocio. La muchacha se la estaba llevando el diablo y finalmente aparece con un colmado. ¿Eso cuánto la compraron? Porque acuérdense lo que ocurre allá, que está comprando violaciones. Y un ministerio público que hizo el levantamiento de información, pero cayó en manos de la justicia. Ahí está dando un mensaje negativo diciéndole a los hombres golpeen las mujeres que nosotros resolvemos eso aquí. Golpeen las mujeres y las mujeres empoderándose. ¿Pero empoderándose de qué? Cuando la maltrata, la golpean y ellas celebran eso, le dan largadas, le dan largadas, le dan. Y ellas celebran eso. A estas la tuvieron al matar y finalmente dicen que no, que va a retirar eso, porque ya está enfermo. muérete 20 veces, muérete. Porque es un mensaje negativo. Y el lunes, esos dos mensajes, le quitan toda la pena a la gente de los tucados y también le sacan de la cárcel a Lexi el barbucón, el guapo de Baní. No, hombre. Yo no quisiera seguir hablando de justicia aquí en este programa. Lo hago porque el compadre me puncha, pero estoy desanimado porque apenas están calentando el brazo. Increíblemente decepcionado estoy, compadre. Esa es la ultraderecha trujillista encabezada por Leonel y Danilo que están controlando la justicia. Eso no cabe la menor duda porque esos jueces fueron nombrados en esos gobiernos. En este nuevo gobierno no se han nombrado jueces. Son herencia de esas dos figuras históricas. La destrujillización del poder judicial es una urgencia y la evidencia de quiénes son jueces corruptos está mostrándose con hechos, pero debería publicarse la lista de los jueces peledeístas que todavía están en los tribunales haciendo esta clase de decisiones rastreras y denigrantes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. En el Tribunal de la Verdad en Nueva York y el mundo entre líderes.